La primera parte de este nuevo Iceberg de Call of Duty fue un auténtico éxito, en menos de 8 horas conseguimos los 100 likes que les pedí, se han portado muy bien, así que aquí tienen su recompensa, el nivel 2 del nuevo Iceberg de Call of Duty, hecho por la comunidad, incluyendo sus aportes, así que muchas gracias por el apoyo, les advierto que aquí empezaremos a ver cosas que les volarán la cabeza, misterios más complejos y por qué no, algo perturbadores, y ahora ya, comencemos. Todos los que hemos jugado el mapa de Hi-Jack de antemano sabemos que algo muy mal ocurrió aquí, las pruebas están allí y son evidentes, las grandes manchas de sangre, muy grandes, además de abundantes casquillos de bala que hay dispersos por todo el barco, es evidente que alguien abordó, así que la pregunta es, ¿por qué fue asaltado Hi-Jacket? ¿Qué carajos pasó en Hi-Jacket? La respuesta es clara, simplemente debemos reconstruir los hechos, conectar algunas pistas y darnos cuenta de que terminamos en la sala del mando, donde vemos como la puerta fue derribada y la caja fuerte fue destrozada con un explosivo, y lo más curioso, es el contenido de la caja fuerte, ya que no parece dinero, parecen documentos, es lógico, viendo que habían buscado en otras partes antes de dar con la caja, entonces hagamos una pequeña reconstrucción de los hechos para saber qué ocurrió en la masacre de Hi-Jack. ¡Suscríbete al canal! 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 Call of Duty Ghost. Bueno, todo este contenido fue cortado del juego y la verdad sin duda lo hubiera ayudado mucho. Si te pasaste la historia del modo extinción, conocerás esta criatura de dimensiones titánicas, la cual cumple la función del jefe final del tercer mapa de extinción, Mayday. Pero, ¿te has preguntado lo que es y qué tiene que ver con la Biblia? Remontémonos al inicio de los tiempos, cuando los primordiales, los ancestros, llegaron a la Tierra. Estos crearon a los críptidos para que su linaje continuara y habitara el planeta entero, pero el clima era inhóspit y no les dejó más opción que hibernar y esperar a que el planeta se tornara algo más habitable. Así que, para no quedar desprotegidos ante posibles amenazas, los ancestros crearon al críptido más poderoso, al más fuerte, al más resistente de todos, el poderoso Kraken, que tenía la misión de proteger a los ancestros mientras estaban en su letargo. Todo bien hasta ahora, pero es que la simbología bíblica es más que evidente y déjenme les explico. Tal y como los animales que caminan sobre la Tierra, surcan los cielos y nadan en los océanos, Leviatán también fue creado por Dios, quien lo describe como un gigantesco monstruo que se asemejará a un dragón marino, que llenará de terror el corazón de los hombres que osen solo verlo. La única diferencia que encuentro es que aquí Yahvé, el dios bíblico, lo utiliza como mascota porque él no hiberna, pero las similitudes están ahí, las lanzas, las espadas, las jabalinas y cualquier arma imaginable no podrían hacerle nada. Afortunadamente el equipo Sifuno encontró la manera de utilizar los poderes divinos de los ancestros en su contra, pero las similitudes no dejan de estar ahí, el mensaje no deja de estar ahí.